La concejala de Igualdad, Maite Díaz, ha presentado en rueda de prensa las actividades programadas con motivo del Día Internacional de la Mujer, que comenzará el 8 de marzo con una jornada de información y sensibilización, con el documental Chicas Nuevas 24 Horas, dirigido por la modelo y actriz Mabel Lozano. Será en el Complejo Cultural Santa María, de 11 a 13 horas, y al que asistirán algunos de los institutos con los que se ha realizado el Programa de Educación contra la Violencia de Género. El resto de plazas será abierto al público. En el 2007 Mabel Lozano pasa por la universidad, aplicándose al cine, y empieza a hacer largometrajes y documentales, en los que tiene cinco que son importantes y dedicados de forma exclusiva a la mujer. Está la teoría del espiralismo, que lo dedica en el 2009 a protagonizar las mujeres deportivas paralímpicas. Luego tiene las sabias de la tribu, que son mujeres de la posguerra, de la lucha de esas mujeres para el cambio. También le hace otro largometraje, ella es directora también, y por lo tanto, como he dicho antes, se dedica a todo esto. Había otro que es el de Madre. El de Madre lo hace en el 2012. Este va dedicado a las Madres en el siglo XXI. Luego tiene el cuarto largometraje, que era Voces contra la Trata. Ese largometraje se ha utilizado para la formación de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y el que trae aquí a Plasencia, que es en el 2015, es Chicas Nuevas 24 Horas. Bueno, pues es una coproducción que se da en Argentina, Colombia, Paraguay, Perú y España. Y lo que va a mostrar en ese largometraje, que va a tratar sobre la trata de seres humanos, es como mujeres son vendidas incluso en el mismo día y en contra de su voluntad. El gran negocio que es la trata, que mueve 32.000 millones de dólares al cabo del año. Para el 15 de marzo, también en el Complejo Santa María, se llevará a cabo una jornada que lleva como título Mujer, Cultura y Tradiciones. Comenzará a las 10 y media de la mañana con un acto de bienvenida a cargo de Maite Díaz, concejala de Igualdad, Fernando Pizarro, alcalde de Plasencia y María José Ordóñez, Carvajal, delegada del Gobierno contra la violencia de género. Era nuestra anterior directora del Instituto de la Mujer. Como sabéis, tiene un... bueno, además de una carrera profesional dedicada a la mujer en vulnerabilidad social, dedicada al desarrollo e implantación de las políticas de igualdad, dedicada a la defensa de los derechos de la mujer y a la lucha contra la violencia de género. Recuerdo que estamos, María José, cuando en los años anteriores, en la legislatura, cuando estaba directora, de la manera que se tenía que implicarse, ¿no? Recuerdo cuando la creación de la Red Nacional de las Casas de Acogidas contra la Violencia de Género, cómo trabajamos en los consejos extremeños de la mujer, cómo el programa del sistema ATC Biogen, que es un programa que tiene las redes de oficinas de igualdad, en la que viene todo recogido sobre la violencia. Ella fue quien lo impulsó. Y también, bueno, tiene el Premio Nacional de la Avenida contra la Violencia de Género, que se le otorgó, se le otorgaron en el Ministerio de Sanidad. Ha tenido cargos en la Casa de la Mujer, igualmente en el Instituto de la Mujer. Es una mujer que, la verdad, que tiene una sabiduría en todo este tema y que está puesta en ello, ¿no? Por eso, también invito a que vayan a esta mesa política a escucharla y a la mesa técnica, que seguro que os va a gustar. A partir de las 11 y cuarto, una ponencia a cargo del escritor Joaquín Sánchez García, que hablará sobre 2.000 años de escritoras en la historia. Esta va a estar súper interesante esta ponencia. Y voy a decir, ¿por qué? Porque ya es difícil conseguir obras literarias del siglo XVII para acá. Y pues fíjate si son de mujeres. Ya muchísimo más difíciles, porque estas mujeres muchas veces se van a explicar anécdotas, como que tenían que firmar con nombre de hombres para poder editar sus obras, ¿no? Así tenemos ejemplos, como podía ser Cecilia Boll, ¿no? Que era Fernán Caballero. O Aurore Dupin, que era George Sand, ¿no? Para poder editar esas obras, pues tenían que firmar con nombres que no eran suyos. Que se animen, porque va a estar ese día, pues eso, pues muy bien, muy... En el que se van a conocer pequeñas anécdotas de muchas mujeres muy importantes, tanto escritoras como en el blog folcloristas, ¿no? Luego, del 16 al 31 de marzo va a haber una exposición. 2.000 años de escritoras en la historia Joaquín Sáchez, ¿vale? Va a tener lugar en el Museo Etnográfico Pérez Inciso, en Plasencia, y va a ser el 16 de marzo a las 11 horas de inauguración.